Alguien a mi puerta todo será para ir a jugar Hay tantas cosas bellas aquí y que vamos a ver y descubrir Toc, 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 siento que aquí eres tú, si yo fui Toc, 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 siento que aquí eres tú, si yo fui Con las manos aplaudiré y saltando bailaré Ven aquí a ser feliz, dando vueltas al cielo, vengo aquí Jap, 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 Jap. ¿Quién toma aquí? Eres tú. Sí, yo fui. Jap, 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 Jap. ¿Quién toma aquí? Eres tú. Sí, yo fui. Tienes una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cuacuacua por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas tú corriendo tan de prisa? Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agstea despacitito, se levanta de repente Hasta que salga el sol Lulu menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se ag incha despacitito, se levanta de repente y si no se sienta que salga el son Es una adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el orden de la locura en tu cuerpo Es una adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el orden de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Oye, hay una sensación en tu cuerpo Siente sentir el día de control Y a mi patrón, pues